Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Esta vez les traemos lo que es el resumen De la apertura masiva de cristales Que hicimos hoy en Twitch En el directo Déjenme decirles que Estuvo épica, así que Quédense a verlo, lo van a disfrutar De seguro, así que Pues amigos, si les gusta este video, ya saben que pueden Dejar su like, suscribirse si no se han suscrito Y activar la campanita de Youtube Para que les avise cada que yo suba video Disfruten lo que es para ustedes Así que Ahora si viene lo chido Vamos a ver Bueno, para empezar amigos, vamos a iniciar Vamos a iniciar Reclamando premios Me están invitando a alianzas A ver si así me invitan a mi Con mi cuenta pequeñita Alianzas grandes Veamos, pues amigos Conseguimos el primer lugar, como lo mencionamos Ayer en el video De guerra Si no lo han visto Váyanse a dar una vuelta Estuvo bueno Hoy se sube La recopilación de los momentos Los momentos más chingones Del directo de ayer Amigos Necesito Que sea científico Este 25% de cristal Si es científico amigos Adivinen a quien voy a poder subir A rango 3 Adivinen Cuantos skills las tengo Voy a tener 150 mil Y puede que se vienen más Puede que se abran más Tengo bastantes cristales He estado abriendo algunos cristales premium Abrí como 200 cristales premium Más o menos Aproximadamente Y todavía me quedan bastantes Bueno, pues vamos a reclamar Y ponernos el título De personaje de guerra Que esos expiran una vez termina La temporada Vamos a volverla a poner A ver A ver, vamos a contar Uno Uno Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez Once veces campeones Amigos Once veces campeones Diez al hilo Y once Y once veces primer lugar Bueno Por cierto Vamos a ver Ahí está Kenobi Quedamos en primer lugar Segundo New Nation Y tercero ISO 8A Como lo mencionamos también Uff 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 Capitán América Clásico No Yo Fix It No Ya lo dijo Richie Así es El Inso también Voy de seis estrellas A rango tres Amigos Porque Es el único que tengo duplicado Vean Y ya lo tengo en rango dos Solo que no le he subido nivel Aquí está Información Ya lo tengo en rango dos Pero lo tengo en nivel cinco Y es el único de seis estrellas De científico que tengo duplicado Tengo el capi Pero no lo tengo duplicado Amigos Y vean Estamos cerca Estamos a nada de conseguirlo A nada A nada Vean Literal Me van a dar Once mil doscientos cincuenta fragmentos Lo completaría Completaría mi cata Científico Así que Changuitos Changuitos Amigos Esperemos y si lo consigamos Que salió Llegué tarde Nada Nada Todavía Todavía Primero vamos a comenzar Con lo más levesón Vamos a abrir Todos los cristales premium Para ver si podemos conseguir Otro No sé Otro cristal de cinco Hemos terminado los trescientos cincuenta y ocho cristales premium No contaste alza Entonces once Once de cuatro En trescientos cincuenta y ocho cristales premium Llevas diez Si lo contaste Bueno Ya me trabaron Ya me Ya no sé Una eternidad Más tarde Bueno Vamos a abrir esto amigos Como les dije al comienzo Necesitamos Científico amigos Científico Clase científica Y podemos subir a Void A rango tres Lo cual va a subir Mi prestigio también amigos Eh Vamos a ver Rey todavía no ha abierto Sus cristales Hashtag científico Hashtag muere Veamos A ver Ahí se viene amigos Se viene Se viene Se viene No 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 Cósmico Puta madre De ese ya tengo uno completo Cabrón Ya tengo uno entero Y me volvieron a dar Místico Y cósmico Que cagada amigos Pinche cabam Te odio Madre coño Bueno pues ya acabamos Con esto Ahora si amigos Ahora si amigos Vamos con Los cristales de 5 Los destacados No dan nada bueno Silver Surfer Nada más me serviría Pero Es que son de 5 Ya no valen Tanto la pena Así que vamos Por esa cacería Vamos por esa ghost Amigos Vamos a comprarlos Todos de nuevo Desde el principio Y vamos a ver Si aparece ghost En lo que están girando Pues Ya No salimos De la pantalla Vamos a ver amigos Por favor Desenme mucha suerte 16 intentos Para conseguir a ghost Amigos 16 intentos Para conseguirla Ahí está Ahí está ghost Aquí nos vamos A quedar ya Ahí está fantasma Amigos Ahí está fantasma Ah su madre Casi dos veces seguidas Wey No mames Dos buenos Wey Wey Fantasma Antorchomana Y me dan un pinche Deer débil Netflix Wey No mames Venga 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 Fantasmita Yo sé que tú quieres salir Yo sé que tú quieres salir Ahí se viene En el siguiente cristal Voy a contar hasta 14 Porque yo cumplo el día 14 Vamos a ver si tengo suerte Uy Andorchomana Nice Ya le subí más niveles Bien amigos Bien Esto es lo que quiere Rey Wey Puta madre Ya lo tengo por 50 Es el cristal número 14 Bueno El tercero Pero me quedan 14 Y voy a contar hasta 14 Amigos Es el día de mi cumpleaños Vamos a ver si Cabán me regala algo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce No Bueno Ni pedo Todavía quedan 13 amigos Quedan 13 No funcionó No funcionó Venga 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 Fantasmita Ya nos dieron la antorcha Ya nos dieron la antorcha Ya en mi abismo lo tengo al 100 Entonces ya no me sirve de nada Tal vez como atacante algún día No sé Ya no la veo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ver Por favor Por favor Cabán Dame esa fantasma No El Void Bueno Void Le estoy subiendo más niveles Excelente Ya lo tengo maxeado O sea No maxeado de niveles Lo tengo maxeado de rango Cuarenta y tres Está bien Está bien Está bien Este está bien Diez de golpe No 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 voy a abrir los de golpe La última vez que los abrí de golpe Me fue mal Cinco de golpe Cinco de golpe Vamos a abrir Ok Los últimos cinco Dice Cuente hasta ocho Ok En el siguiente cristal Vamos a contar hasta ocho A ver Vamos a ver Vamos a abrir Fantasma Dos fantasmas casi seguidas Amigos No puede ser No puede ser No se deja Wey No se deja No se deja Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uy lo paré justo con Ghost Wey 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 Son un chingo de fantasmas Ahí No Yellow jacket Wey Ese es una cagada También Ay amigos Van seis cristales Y pura basura No O sea No tan basura Pero No puede ser No puede ser Fantasma Por favor Cuanto tiempo Estoy cazándote Y no sales No sales Fantasma Venga Dos seguidas Wey Ya son mamás Y no me la dan Medusa Bueno Otro Yellow jacket Wey De que me sirve Wey No me sirve De nada No manches Wey Eran dos fantasmas Seguidas Wey Este voy a dejar Que pare solo Amigos Este voy a dejar Que pare solo Para solo Para solo Ve una Ghost He visto una fantasma Otra Van dos Dos fantasmas Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve La décima Va a ser la media Diecima Puta madre Once Ok ya no la he visto Ahí viene Doce Puta madre Venga 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 Julka Bueno Bueno No la tenía Duplicada Creo Creo que no la tenía Duplicada La tengo en rango Cuatro Creo Ahí está Si Simón Bueno Estuvo decente Esa eh Estuvo decente Ay amigos 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 Ahí está Moyo También Está Warlock Warlock No lo necesito Ya lo tengo Maxeado Esta madre No puede ser Estoy triste Amigos Nada más Me quedan Siete Cristales No No Pura basura Wey Grud y Cyclops Wey Puta Desde ese momento Que ya iba a parar Ya hasta me puse triste Wey Ninguno de los dos Sirve No No quiere salir La fantasma Amigos No puede ser Me voy a dar por vencido Amigos Hemos abierto Como setenta Cristales De cinco U ochenta Más o menos Y no más No ha salido Fantasma No ha salido Amigos Ghost Rider No quiero a este Ghost Rider Quiero a Ghost Nada más No Este es el último Amigos Voy a dejar que gire Solo Dos fantasmas seguidas Tres Casi Wey No Pinche cabaja Me hace sufrir Wey Me hace sufrir Wey No Wey No mames Que pare solo Wey Que pare solo No manches Una temporada entera Guardando cristales Amigos Una temporada Entera No puede ser Que no me la den Amigos No puede ser Que tristeza Amigos Que tristeza En serio Y no me han dado Ni siquiera Un luchador Nuevo De cinco No puede ser Amigos Por favor Fantasma 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 No puede ser Amigos Ahí se viene Amigos Pero es que Y si no sale No wey No 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 Lo voy a hacer así Confío en esto A ver Es que si no salen Es su madre Wey Ah su madre Me salgo Y regreso A ver amigos Me salgo Y regreso O ya le doy De golpe Ahorita Sal y regresa Golpe Golpe Salte Golpe Golpe Salte 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 De golpe De golpe Chico de su madre Lo va a abrir Ya lo abrí No mames Wey Puta madre Wey Full Ragnarok No está malo Wey Pero wey Que es esto Wey Que es este Pinche Witre Que es este Civil Warrior Wey Kingpin Wey Bornstar Pues está chida Le subí ya más niveles Igual Full Ragnarok No mames Wey Ya la tengo por 60 Creo a la Bornstar 40 40 Ay amigos 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 Pues esto fue lo que me dieron Uy Casi conseguimos otro de 6 estrellas Amigos Estuvimos a 2500 Esquilas Bueno 2400 2365 Uff Que mal Ay amigos Tenemos 4 intentos más De 4 De 6 estrellas Amigos Se viene lo bueno Se viene lo más pesado Amigos Ah Su madre Amigos Estoy nervioso Estoy nervioso Amigos Aquí está Doom Nova Mr. Fantastico Silver Surfer Longshot Wow Hay buenos 4 wey Vamos a ver Cómo nos va Amigos Ah Por favor Kabam No me diste buena suerte En los de 5 Pero en los de 6 Quiero que te luzcas Quiero que te luzcas No Puro malo Wey Ahí wey No Por favor Por favor Domino Estaría bien duplicarla Amigos Ay Veo varias dominos Por favor Dame a domino Ya la tengo de 6 Dame la duplicada Por favor Ya lo paré Vamos a ver Ay Esta fantasma Wey Ay Wey A uno Wey A uno De fantasma Virga Wey Bueno Me dieron al Princeso Encantador Wey Que en realidad Está bueno Pero O sea Estoy contento Porque Coño El Princeso Encantador Está chido Ese wey Nos salvó Estuvo bueno Pero No mames A uno De fantasma Chavos Vir Ver Para creer A ver Se viene el segundo Amigos Se viene el segundo Ya lo paré Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cool Obsidian Nice Nice Bien eh Vieron Bien 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 Está bien Este wey está decente Dos nuevos Más Más luchadores De pararena Puede que me sirva Pero creo que Necesita estar duplicado No Vamos bien Vamos bien Son dos de seis Estrellas Buenos Esperemos Esperemos Y continúe la suerte Amigos Esperemos Y continúe la suerte Por favor Por favor Caban Por favor Ya wey Ya wey Ya por favor Por favor Por favor Buenos de seis Dame No 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 Ay wey Gela Es una basura Wey Voy a dejar que pare solo Amigos Voy a dejar que pare solo Voy a dejar que pare solo ¿Qué estás viendo? Ah bueno Bueno Pensé que estabas viendo Desde el Desde el juego Por favor Por favor Caban Apiádate de este Wey Apiádate de este cabrón Que ya lleva mucho tiempo jugando Y no 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 más No le has dado a fantasma No más No me la has querido dar Apiádate Por favor Es el último cristal Si se va a parar solito Por favor Por favor Papi Caban Por favor Ha parado Ha parado Ha parado Amigos Eran dos fantasmas seguidas Wey A la madre Wey Vamos a tomar la capturita No mames Bien troleado Chavos Dos fantasmas seguidas ¿Vieron? Sabía Sabía que se iba a parar En el pinche Yondu Por eso ya dije Ya valió madre O sea Al final Fueron cuatro nuevos Wey Pero Ay amigos 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 Amigos